Los templos, que son templos de hace muchos siglos, y la gente pues ya no da las mismonas como antes, ¿verdad padre? Ya no. Entonces, pues aparte son obras muy caras, porque una restauración de una pintura del siglo XVIII, un fresco, son cosas caras. Entonces hay un programa que se llama Foremova, que le mete el Estado, la Federación y el Municipio. Y en Celaya estamos invirtiendo 6.3 millones para tres templos. El templo del Carmen, ¿sí lo conocen? ¿Sí van a la misa? El templo del Carmen con inversión de 1.2 millones de pesos. El templo de San Francisco con 1.4 millones de pesos. Y vienen ya otros proyectos. Pero esos dos templos ya están en la obra, aprobadas, que van a ser precisamente 2.6 millones en estos templos. Más otras obras que vienen en zonas rurales. Pero también viene la prepa militarizada, que ya le hubo que inaugurar la alcaldesa, ¿sí de cuándo andamos? 52 millones de pesos de inversión, ya están en el proceso de la última etapa, está por inaugurarse y va a ser una pregonería de prepa. Créanme que aquí está gente de León y los de Irapuato, ¿qué tal la prepa militarizada? Los chavos de primera, créanme, lo que es disciplina. Son prepas donde los jóvenes estudian de 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. De las 7 a las 6 de la tarde. Ahí desayunan, ahí comen, todos los días marchan, entonces es el ejercicio, no es a la bandera. La disciplina es la característica. En Nuevo León, esas prepas, hay filas de espera para que las mamás queden a sus hijos ahí. Porque es una etapa complicada la prepa. Y ahí con la pura disciplina, créanme, los empresarios se pelean a los jóvenes que salen de ahí. Porque salen ya con otro espíritu, con otro ánimo. Lo que es el ejercicio, el esfuerzo, el trabajo, hace constancia. Entonces, de hecho para entrar a esa prepa no es tan fácil, ¿eh? En una prepa normal te hacen un examen de conocimientos. Aquí hay cuatro exámenes. Un psicométrico, uno de conocimientos, pero también hay uno de resistencia física y otro médico. ¿Por qué? Porque prácticamente es una prepa militarizada. Y es pública, es gratuita y se les da sus pan, sus uniformes de gana. De verdad son chiquiados de la prepa militarizada porque viene para Celaya 52 millones de inversiones. Y luego la construcción del parque urbano en las antiguas instalaciones de la feria, la primera etapa. Esta obra ya está completamente concluida. Son una inversión de 22 millones de pesos. 22 millones 228 mil. Hay que venir a inaugurarla. Ya estoy viendo que tengo que hacerle otra quirita para inaugurar. También la segunda etapa del auditorio en el parque urbano del municipio de Celaya. Que en ambas etapas ya son 124 millones de pesos que se están invirtiendo. Fueron una primera etapa de 70 millones, una segunda de 53. ¿Y que estamos a cuánto? A dos semanas de terminarlo. ¿Ya? Ya, pues ya no dice público, pero en 15 días. Tan si se dice que en 15 días se está terminado este auditorio, este teatro urbano en el municipio de Celaya. Una inversión de 124 millones de pesos que también vendremos a inaugurar. Y por supuesto, la obra social. Hoy se ha invertido 58 millones de pesos. 40 millones de pesos en pavimentaciones de calles en todo el municipio. De esos 21 millones están en la zona, en la cabecera de la zona urbana. Entonces, viene el tema de pintura, los programas sociales. Y estamos pidiendo una línea de crédito por 5.300 millones de pesos. Que ojalá la diputada Ema, el diputado Pablo, el diputado Víctor Zorrela, perdón que no haya saludado, que aquí está, nos ayuden aprobándolo, este presupuesto, este crédito. Porque de ahí vienen 1.400 millones de pesos para obra social. Drenajes, calles, baños, escuelas. ¿Para qué? Para que exista mucha obra pública, mucho empleo y sobre todo obra social en las comunidades. Y por supuesto, Celaya se va a venir con una buena entajada. Entonces, en conclusión, Celaya estamos invirtiendo 604 millones de pesos. 604 millones, 269 mil pesos, 235 pesos. Para que vean que no con pesos de centavos. Eso es lo que está invirtiendo Celaya. En conclusión, son 604 millones de pesos. Que se me hace poco para los celayenses. Hay que seguirle invirtiendo. Vienen cosas nuevas. Dejen que nos autoricen la línea de crédito y les anunciaremos nuevos puentes, nuevas obras, nuevas acciones. Pero, por lo pronto hoy, felicidades a los vecinos de todas estas colonias. Porque hoy tienen esta gran obra. El puente de irrigación, una obra muy soñada.